Y como todos los años, o por lo menos en los últimos años, se ha celebrado la Copa o el Clásico de Golf David Ortiz que sirve para recaudar y ayudar a los niños que tienen enfermedades del corazón. Pues esta vez lo celebró por primera vez en Miami y recaudó por primera vez también la cifra de más de 2 millones de dólares. El Clásico además se ha convertido en una institución que ha sanado más de 400 vidas de niños que padecen problemas del corazón. Vamos a escuchar a David Ortiz para que nos hable del proyecto y además nos comente por qué lo llevó a Miami cuando en los últimos años se había realizado acá en el país. La razón por la cual la traímos aquí a Miami por primera vez fue porque los sponsors, que el 95% van de aquí de Estados Unidos a Santo Domingo. Después que pasó la situación conmigo, estaban un poco negados a ir a la República este año. No sé si el año que viene cambiamos las cosas, no estamos todavía pensando en eso. Estamos en este año ahora. Y como esto no se trata de mí, esto es algo que lo hacemos para los niños, yo dije, bueno, pues vamos a ir a Miami este año y por eso tomamos esa decisión. Pero todo estamos echando muy bien. Dinero recaudado se va a usar para crear acá en el país un laboratorio de cateterismo para los niños. Pues él también destacó David Ortiz, que muchísimos han fallecido, de hecho, de solo estar en la lista de espera. Entre los invitados, bueno, se encontraban amigos de él, de hecho, algunos rivales, como Jorge Posada, que jugó con los Yankees de Nueva York y él con los Medias Rojas de Boston. También estaba Johnny Damon, Melky Cabrera, incluso José Bautista también se presentó. Ahí veíamos imágenes con Pedro Martínez. Así que, bueno, bonita la iniciativa que viene realizando desde hace tiempo David Ortiz para el país y que a pesar de no haberlo celebrado como en otros años acá en la República Dominicana, pues se llevó a Miami y cumplió con lo esperado.